El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde al tema de interfaz de Microsoft Office y también vamos a hacer un recorrido por el grupo portapapeles, ¿correcto? Entonces, previo a entrar de lleno como se dice ya nuestra sesión, quisiera mencionarles algunos de los siguientes puntos muy importantes para poder desarrollar nuestra sesión de manera exitosa. La primera, hay que mantener una escucha activa a lo largo de toda la sesión de la clase. Vamos a tratar diferentes puntos, diferentes herramientas, así que es muy importante cumplir con todos los tiempos y para ello mantener atención a la clase para no perdernos ningún punto que se esté explicando. Número dos, recuerden que cualquier consulta, cualquier interrogante o duda que pueda surgir a lo largo de la sesión la pueden realizar con total confianza. El primer medio es mediante el chat del Google Meet. Dejan su pregunta ahí en el chat del Google Meet y luego en un tiempo dado se va a leer la pregunta y va a darse respuesta a la misma. O si no, caso contrario, levantan la manito y activan el micrófono cuando se desea la palabra. Otro, otro aspecto muy importante y creo yo también uno de los más importantes de todo es poder realizar todas las prácticas. Al término de cada sesión se deja una actividad que es para que ustedes afiancen los conocimientos que han adquirido a lo largo de la sesión. Es una actividad individual que lo desarrollan de manera asíncrona y en este caso es como les digo para que podamos consolidar cada uno de los conocimientos que han adquirido en la sesión. Supongamos, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que es algunos estilos, llámense negrita, cursiva. Entonces, luego en la actividad del día de hoy vamos a poner en práctica estas herramientas y es por ello que es importante que realicen cada una de estas prácticas. Bien, entonces, dicho ello vamos a comenzar con nuestro curso el día de hoy. Bien, ahora sí, uno de los primeros puntos que vamos a tratar en nuestra sesión de hoy es aprender a ingresar al programa de Microsoft Word. Como ustedes verán en el título, el título de nuestro programa, de nuestro curso es Office Nivel Básico. Entonces, vamos a empezar desde C, ¿listo? Desde lo más esencial, desde lo más fácil. Que en este caso sería aprender a ingresar como tal al programa de Word. Bien, entonces, para ello, para ello voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir todo mi escritorio para que ustedes puedan visualizar cómo es que hacemos el ingreso al programa de Microsoft Word. De igual forma voy a tener un momento del tema del video de la cámara para poder mejorar el tema de la conexión internet y me puedan escuchar de manera más fluida. Ya, muy bien. Correcto, entonces. No se preocupen, no se preocupen, recién vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bien, como les venía mencionando minutos antes, vamos a aprender en este momento cómo ingresar a nuestro programa de Word. Y para ello, el primer paso que vamos a realizar o ejecutar es el siguiente. Vamos a ir a nuestro escritorio. Vamos a ir a nuestro escritorio. Todos nos dirigimos a nuestro escritorio. Y vamos a ubicar, vamos a ubicar, este ícono que vemos en pantalla, que es el ícono de Word. ¿Listo? Vamos a ubicar el ícono de Word. Una vez que hayamos ubicado el ícono de Word, vamos a dar doble clic sobre él. ¿Listo? Doble clic sobre el ícono de Word. Y se estará aperturando lo que sería nuestra primera ventana de Word, o la ventana de bienvenida, la ventana de inicio de Word. Bien, entonces, todos nos ubicamos en el escritorio y damos doble clic en el ícono de Word. Damos doble clic en el ícono de Word. Una recomendación por ahí al comentario que había leído del Play Store. Bueno, bueno, de descargar o trabajar el programa de Word desde el celular. Lo recomendable es que trabajen con un alacto, con una computadora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por tema de que a veces, si es que nosotros trabajamos desde un celular, cambia un poco la posición de las herramientas. Entonces, si es que queremos encontrar, supongamos, ¿no? La pestaña inicio, o se me ocurre la pestaña insertar, va a cambiar su posición. Entonces, a veces se hace un poco más dificultoso. Por ello, lo recomendable es que trabajen desde un alacto o computadora. Claro está que igual pueden trabajar desde celular, pero como les digo, puede ser un poco más dificultoso o más trabajoso. Bien, entonces, ¿todos lograron ingresar a su programa de Word? ¿Todos lograron ingresar al programa de Word? Solamente nos hemos ubicado en el escritorio y hemos dado doble clic sobre él. ¿Listo? Sí, correcto. Y nos aparecerá esta ventana. ¿Listo? Una vez que hemos dado doble clic sobre el ícono de Word, nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana, miren, en esta ventana que es la ventana de inicio, la ventana de plantillas de Word, vamos a dar clic en esta plantilla, que creo yo no sería una plantilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es justamente un documento en blanco. Entonces, damos clic en la primera opción, en el primer esquema que dice documento en blanco. Damos clic en la primera opción que dice documento en blanco. ¿Listo? Damos clic en esta opción que dice documento en blanco. Una vez que hayamos dado clic en esta opción, recién vamos ya a visualizar lo que sería nuestra ventana de Word como tal. ¿Listo? Esto que estamos viendo aquí, señores, ya es la ventana de Word. Ya es la ventana donde vamos a trabajar nosotros nuestro archivo de Word. Como ustedes sabrán, Word es una herramienta muy, pero muy importante hoy en día porque nos permite desarrollar diferentes documentos. Así que es importante conocer cómo trabajar con esta herramienta. ¿Bien? ¿Todos lograron llegar hasta aquí? Sí, me comentan, por favor. Sí, a ver, por el chat o manito arriba. Muy bien, sí, me dice Ana, Antonio, Anthony, Aurora, Maite, Iván, Ángelo, Rita, genial. Muy bien, muy bien, Carmen. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, una vez que estamos aquí, vamos a pasar a ver el siguiente punto. Y el siguiente punto que vamos a desarrollar el día de hoy es conocer la interfaz de Word. Hoy vamos a hacer un recorrido por la interfaz de Word. Cuando nosotros hablamos de interfaz, básicamente nos referimos a conocer las estructuras, las partes, los elementos o las herramientas que nos brinda este programa de Word, este software de Microsoft Word. Vamos a conocer cuál es su nombre, para qué nos sirven y dónde es que las podemos encontrar. Una ubicación. ¿Listo? Una ubicación. Entonces, vamos a conocer, como les digo, la interfaz de Word. Vamos a hacer un recorrido por la interfaz de Word. Ahora, vamos a nuestro programa de Word y vamos a comenzar. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En ese sentido, para ir en orden. Muy bien, Alan. Vamos a comenzar, como les digo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En ese sentido y en ese orden, el primer ícono que vamos a encontrar en nuestro programa de Word es este ícono que ven acá, que tiene el ícono o la forma de un disquete. Este ícono es el botón de guardar. ¿Listo? Es el botón de autoguardado. Cuando nosotros damos clic en este ícono, el documento se va a autoguardar. ¿Listo? Se va a autoguardar. Entonces, si yo ya realicé un cambio en mi documento, en mi archivo, vamos a dar clic en él y vamos a guardar ese cambio que hayamos realizado o esa modificación que hayamos realizado. Luego de ello, también tenemos aquí este otro ícono. Este otro ícono que ven acá. Vamos a señalarlo. Este segundo ícono que sería el ícono de deshacer. ¿Listo? Este ícono que ven acá, que tiene una flecha curva que señala hacia la izquierda, es el ícono de deshacer. Y luego, a su mano derecha, tenemos el ícono de rehacer. ¿Listo? Rehacer. Lo contrario. También tenemos aquí este ícono. ¿Cuál es su forma? Es una flecha, pero en forma circular o con un sentido circular. Y continuando, a su mano derecha y al último ícono de esta barra de acceso, tenemos justamente al botón de personalización de la barra de acceso rápido. ¿Listo? Personalización de la barra de acceso rápido. Entonces, a ver. Por acá, tenemos el botón de guardar. el botón de deshacer, el botón de rehacer y el botón de personalizar la barra de acceso rápido. Con este botón, podemos personalizar estos otros tres íconos. Estos otros tres botones que están a su mano izquierda. ¿Y a qué nos referimos con personalizar? Básicamente, agregar tal vez algún otro botón o quitar algún botón. No quiero que aparezcan los tres botones, solamente dos. Puedo hacerlo desde la barra de personalizar, la barra de acceso rápido. Continuando, a la mano derecha, vemos en la parte central superior esta palabrita que dice documento 1, guión Word. Esto que vemos aquí, señores, es nuestra barra de título. Nuestra barra de título y ahí vamos a encontrar el nombre con el cual hayamos guardado nuestro archivo de Word. Vamos a encontrar ahí el título con el cual estemos guardando nuestro archivo de Word o el título con el cual hayamos nombrado el archivo de Word que estamos trabajando. Bien, esta barrita, este espacio se encuentra en la parte superior. Esto en la parte superior central y como les digo, nos muestra el título o nombre de nuestro documento. Continuando, en la parte izquierda, en la esquina superior, perdón, en la esquina superior derecha, vamos a poner los famosos comandos generales, diría yo, que la mayoría de programas, por no decir todos, tienen, que son estos comandos de aquí. la aspa, que recuerden que es para cerrar, los dos cuadraditos, que vendría a ser en este caso para maximizar, y el guión o la línea horizontal que sería para minimizar. ¿Listo? Para minimizar. Y por acá, mano izquierda, este otro icono también es para personalizar la cinta de opciones. ¿Listo? Para personalizar la cinta de opciones. Son comandos, en este caso, este último, son comandos que se usan en ocasiones, este, raras, por decirlo así. No son tan usuales de usar. Pero es igual importante que conozcamos en este caso para que nos va a servir, cuál es su nombre o dónde lo podemos encontrar. Bien, entonces, eso en cuanto a los botones que encontramos en la parte superior. Si continuamos nosotros descendiendo, se van a dar cuenta que tenemos una serie de palabras que dice archivo, inicio, insertar, diseño, formato, referencias, etc. Todo esto van a ser nuestras pestañas. ¿Listo? Vamos a llamarlas nosotros pestañas. Son las pestañas de Word. Dentro de cada pestaña, miren, dentro de cada pestaña, cada palabrita es una pestaña. Por ejemplo, tenemos la pestaña archivo, tenemos la pestaña inicio, insertar, diseño, formato, y así. ¿De acuerdo? Dentro de cada pestaña, dentro de cada pestaña, vamos a encontrar nosotros una barra de navegación o una barra de herramientas. ¿Listo? Una barra de herramientas, que sería todo el recuadro de color rojo. Todo esto sería nuestra barra de herramientas. Y, por ejemplo, todo esto es la barra de herramientas de la pestaña inicio. Entonces, dentro de cada pestaña hay una barra de herramientas. Dentro de esta barra de herramientas o esta barra de herramientas está compuesta por los siguientes grupos. Miren, tenemos el grupo fuente, el grupo portapapeles, que vamos a ver el día de hoy, el grupo párrafo, el grupo estilos, edición. Entonces, repito, dentro de una pestaña tenemos la barra de herramientas. La barra de herramientas está compuesta por grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Para el caso de la pestaña inicio, el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo párrafo, el grupo estilos, y así. Y dentro de cada grupo ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya cada una de las herramientas. En este caso serían los comandos que vamos a ver aquí en pantalla. Miren, por ejemplo, dentro del grupo fuente tenemos tres comandos que acabo de encerrar aquí en un recuadro de color amarillo. Tenemos el comando de negrita, el comando de cursiva, el comando de subrayado. Y así como estos comandos tenemos más comandos. ¿Listo? Entonces, dentro de cada grupo de herramientas vamos a tener los comandos. Si continuamos nosotros descendiendo para seguir conociendo un poco más de la interfaz de Word, vamos a encontrar las reglas. ¿Listo? Vamos a encontrar las reglas. Dos reglas. Una de manera horizontal y una de manera vertical. O una en el eje X y otra en el eje Y. Entonces, tenemos dos reglas. Esas reglas, su función es tratar de alinear el texto y a la vez tratar de darnos una medida. ¿Listo? Una medida en este caso aproximada está en referencia a la hoja. Luego, también tenemos por acá a la mano derecha. Bueno, en este caso no aparece. Voy a hacerlo a ver qué parece. Voy a darle un poco esto. Ya. Ahí ya lo vemos. Luego, a su mano derecha tenemos lo que corresponde a el minuto. Ya, bueno. Aquí, a su mano derecha tenemos lo que sería nuestra barra de desplazamiento. ¿Listo? Esto que vemos aquí de manera casi transparente que en sí su color es blanco es la barra de desplazamiento. Con esta barra de desplazamiento vamos a poder justamente nosotros desplazarnos. ¿Listo? Desplazarnos por todo lo alto y bajo de la hoja. Vamos a poder ir para abajo para la parte inferior de la hoja. Vamos a poder ir para la parte superior de la hoja y así relativamente. ¿Cómo lo uso? Simplemente doy clic en ella, la mantengo presionada y me desplazo para arriba o para abajo según sea el caso o la necesidad. Luego de ello en la parte inferior derecha de nuestra de todo nuestro programa de Word vamos a encontrar nosotros la barra Zoom. Esto que vemos aquí esto que vemos aquí amigos míos es la barra Zoom. Lo que acabo de encerrar en un recuadro color azul es nuestra barra Zoom. ¿Y para qué nos sirve la barra Zoom? Justamente para ampliar o reducir la vista de nuestro documento. Supongamos yo quiero hacer un Zoom como dice el propio nombre quiero hacer un Zoom a mi hoja entonces daré clic en esta barrita vertical que se encuentra ubicada en el centro daré clic en ella la mantendré presionada y me desplazaré hacia la derecha hacia el signo más de tal forma que yo amplíe o haga un Zoom a la hoja que yo estoy trabajando o que estoy visualizando. Y caso contrario si yo quiero reducir esta vista simplemente clic en la barrita vertical mantengo presionado y desplazo hacia la izquierda hacia el signo menos o hacia el icono del guión. Lo desplazo hacia la izquierda y estaré minimizando o reduciendo esta vista. Luego de ello en la parte izquierda de la barra azul tenemos lo que son los tipos de vista de Word. ¿Listo? Aquí miren tenemos los tipos de vista de Word que si se dan cuenta son tres tipos de vista. El que vemos en la mano vamos a ir de izquierda a derecha el primero que vemos aquí como un librito es la vista de modo lectura ¿Listo? Modo lectura de esa sensación de estar pasando a través de las hojas de un libro de un cuaderno luego tenemos el modo general ¿Listo? O el modo de edición que tiene este ícono de acá de una hoja y finalmente el modo de diseño web que es cuando nosotros creamos por ejemplo queremos crear una plataforma web o un portal web a partir de Word y en este caso para visualizar cómo se vería el trabajo final estaríamos usando esa vista de diseño web entonces son básicamente tipos de vista el que siempre se usa es el que encontramos en el centro que sería la vista general o la vista de edición y después de ello pasaríamos vamos a usar el modo de lectura que sería el segundo que más se usa el de diseño web no se usa mucho continuando a su mano izquierda en la esquina inferior izquierda tenemos un contador de palabras encontramos también el idioma con el cual estamos usando el software de Word y un contador de página ¿Listo? son otros tres elementos más que integran la interfaz del programa de Microsoft Word finalmente ya para terminar con este recorrido tenemos aquí la famosa hoja de Word ¿Listo? todo esto que he encerrado a ver un recuadro de color rojo sería nuestra hoja de Word entonces en esta hoja de Word es donde nosotros vamos a poder trabajar vamos a poder escribir el texto vamos a poder crear nuestros cuadros nuestros esquemas y así alguna duda comentenme en cuanto a la interfaz de Word algo que no haya quedado tan claro está todo claro está todo bien hasta aquí se asustaron mucha información muy poca información ¿qué dicen ustedes? a ver voy leyéndolos por ahí veo su manito arriba genial me gusta que estén entendiendo la clase muy bien ya si no te sale la regla vas a la pestaña vista correcto correcto si es que por ejemplo ¿no? alguno de ustedes no les aparece las reglitas que les había mencionado por ejemplo la regla horizontal o vertical del archivo simplemente iríamos a la pestaña vista y ubicamos el comando regla y lo activamos como lo activamos dando clic sobre bien pero como tal me parece que si les aparece a todos ¿verdad? ya ahora repito lo de la vista diseño web no te preocupes ah ángelo ángelo donde salían las reglas ya listo a ver revísalo ahí lo voy a dejar aquí un momento mientras que voy explicando lo del diseño web listo excelente excelente muy bien profesor disculpe la interrupción quería hacer una consulta buenas tardes buenas tardes en mi word no se visualiza bien los tipos de vista los de abajo estos de aquí de perdón roberto no sé si es que podría repetir te escuché un poco entrecortado allá que es que en el en el mío en mi en mi word esta esta barrita que está donde están todos excel donde está este los dos imágenes dos íconos de de google está muy arriba y y como que tapa el zoom tapa este los libritos estos abiertos de acá de la parte inferior derecha es porque no está encuadrado bien mi word o es otra versión no sé te refieres a esta barrita la barrita que está acá en la parte inferior eso esa está muy alta y y como que tapa a la barrita que está detrás que es la barrita donde están el libro abierto y el otro libro plan el modo correcto tal vez es porque lo hemos ampliado un poco en todo caso para que lo pueda visualizar por completo fíjate que en el documento en word o que el documento de word lo hayas maximizado la hoja porque a veces nos aparece así supongamos y ahí por ejemplo podría dificultar un poco la vista algo así te debe aparecer bueno es una exageración un hipérbole pero debería ser algo así entonces ya si es que te aparece así que es lo que vas a hacer fíjate en la parte superior en la esquina superior derecha y da click en el botón de maximizar a ver vamos a ver lo maximiza si ahí ya se deberían de visualizar el word a pantalla completa si ahora si se ve todo muchas gracias ya listo listo roberto gracias a veces sucede también a veces sucede pueden ir comprobando por ahí muy bien explico entonces lo de diseño web en word como les venía diciendo nosotros podemos crear también algunas páginas web esas páginas que vemos en el internet las podemos crear desde la plataforma de word incluso permítanme miren aquí cuando nosotros queremos guardar un archivo por ejemplo no sé si es que por ahí de curiosos a veces hemos visto o nos hemos fijado que también lo podemos guardar como página web entonces como tal un poco como para reafirmar o comprobar lo que les venía mencionando nosotros podemos crear páginas web desde el programa de word y si yo quiero por ejemplo crear una página web y estoy teledito pero quiero ver cómo va esta edición es decir cómo hasta donde he llegado con la edición cómo es que el resto de las personas lo va a ver el trabajo que estoy creando entonces voy a la página o a la vista de diseño web y ahí supongamos me aparecerá de esta forma ¿no? por acá aparecerá el título que he creado tal vez por acá algunos botones algún panel de navegación que haya creado y por acá ya tenemos el contenido entonces nos puede aparecer de esa forma según lo que estemos creando pero en simples palabras la vista de diseño web es para previsualizar cómo es que va quedando nuestro trabajo que estamos realizando en este caso con el sentido de crear una página web estoy creando una página web y quiero ir viendo cómo van quedando los avances cómo se van a visualizar los avances o la edición que estoy realizando ¿de acuerdo? eso es en cuanto al tema de la vista de diseño de web sí también lo puedes ampliar y reducir la imagen con los dedos si están desde células claro que sí ya muy bien entonces eso es lo que corresponde a la interfaz de Word vamos a revisar por aquí y ahora bueno lo que les explicaba minutos atrás un poco acerca de la jerarquía ¿no? de lo que hablábamos dentro de Word Word tiene pestañas de trabajo veíamos la pestaña inicio insertar archivo y así dentro de cada pestaña vamos a encontrar grupos los grupos ¿listo? el grupo fuente el grupo estilos el grupo portapapeles etc y cada grupo tiene una serie de comandos negrita cursiva tamaño de letra tipo de letra color de fuente y así ¿listo? no es una especie de jerarquía pestañas que están conformadas por grupos grupos que están compuestos por comandos ahora entonces vamos a conocer lo que corresponde al grupo portapapeles ¿listo? vamos a conocer lo que corresponde al grupo portapapeles bien vamos entonces a hacer un breve recorrido por el grupo portapapeles a ver vamos a poner por acá el grupo portapapeles muy bien el grupo portapapeles el grupo portapapeles se encuentra dentro de la pestaña inicio bien se encuentra dentro de la pestaña inicio aquí clic en la pestaña inicio y luego debajo de inmediato debajo de la palabra inicio va a estar el grupo portapapeles este grupo de portapapeles es el que vamos a trabajar en este momento bien todos a ver ubiquen su grupo portapapeles encuentren el grupo portapapeles todos me van confirmando si ya lo han encontrado sí muy bien muy bien correcto listo muy bien entonces si ya hemos encontrado el grupo portapapeles vamos a ver nosotros que en este grupo portapapeles vamos a encontrar algunos algunos comandos como lo son los siguientes vamos a tener el comando de pegar el comando de cortar copiar y copiar formato fíjense ahí está el grupo o perdón el comando pegar representado por una tablita y una hoja adelante la herramienta o comando de cortar con el icono de una tijera el comando de copiar con dos hojitas una delante de la otra ayuda con los micros por favor y finalmente el comando de copiar formato con el icono de una brocha entonces estos cuatro comandos vamos a encontrar dentro del grupo portapapeles todos los días tengo que pagar tres horas total bueno el trabajo es un micro por favor ya muchísimas gracias muy bien entonces repito tenemos estos cuatro comandos dentro del grupo portapapeles pegar representado por el icono de una tabla y una hoja adelante el comando cortar representado por una tijera el comando copiar representado por dos hojas de papel una delante de la otra y copiar formato representado por una brochita listo ahí tenemos entonces esos cuatro comandos y cuatro herramientas que vamos a revisar el día de hoy para ello les voy a pedir los siguientes primero van a escribir un texto texto miren voy a escribir por ejemplo texto de ejemplo cortar luego voy a escribir otro texto que es texto de ejemplo copiar y texto de ejemplo pegar listo entonces tenemos estas tres líneas con que escriban una es suficiente yo lo voy he escrito tres veces para hacerlo por separado entonces lo pueden hacer en uno solo listo muy bien entonces por ejemplo primero primero vamos a usar esta herramienta de cortar listo vamos a usar esta herramienta de cortar qué es lo que yo voy a hacer la función cortar les explico antes de usar esta herramienta la función o herramienta cortar nos va a permitir llevar un texto de un lado a otro tal cual se encuentre el texto lo voy a trasladar a otro lado imagínense ustedes que tienen una hoja cortan un pedazo de esa hoja y se lo llevan a otro lado es algo así la función que va a ejecutar esta herramienta cortar ¿cómo la ejecuto? simplemente selecciono selecciono el texto que deseo cortar selecciono el texto que deseo cortar como lo selecciono lo sombreo miren clic en una esquina o en un extremo del texto mantengo presionado y arrastro listo arrastro sombreo todo y ya he seleccionado todo el texto entonces selecciono todo el texto a cortar selecciono todo el texto a cortar y luego de ello voy a ir al grupo portapapeles voy a ir al grupo portapapeles voy a ir al grupo portapapeles y presionaré la herramienta o el comando de cortar presionaré el comando de cortar clic en cortar si se dan cuenta acaba de desaparecer el texto listo acaba de desaparecer el texto y ahora voy a ir a otro sitio por ejemplo se me ocurre debajo de la línea de texto ejemplo copiar y voy a dar clic voy a dar clic en el comando pegar listo clic aquí en el comando pegar clic en el comando pegar en el icono de pegar y ya está se habrá cortado se habrá trasladado el texto que he seleccionado minutos antes listo esta es una forma esta es una forma ustedes lo pueden realizar también con comandos listo los comandos les voy a mencionar al final para que ustedes los puedan tener en orden de acuerdo primero les muestro así un poco el método manual por decirlo así y ya luego les voy a mencionar algunos comandos o atajos para que ustedes puedan optimizar sus tiempos al momento de trabajar entonces eso es básicamente la función o la finalidad de esta herramienta cortar todos lograron ejecutar la herramienta cortar solamente es seleccionar el texto clic en el comando cortar desaparece el texto y nos vamos al espacio donde quiero pegar ese texto clic en el icono de pegar y ya está nada si todos todos me confirman ya muy bien muy bien muy bien buenas tardes no te preocupes Jessen igual la clase está siendo grabada luego lo puedes visualizar bien correcto entonces de esa manera cortamos el texto bien de esa manera cortamos el texto ahora por ejemplo voy a hacer lo mismo pero con el texto que hice texto de ejemplo copiar vamos a ver qué sucede y ustedes me van a decir cuál es la diferencia repito los pasos selecciono el texto que deseo copiar selecciono el texto que deseo copiar voy al grupo portapapeles voy al grupo portapapeles ubico el comando copiar ubico el comando copiar clic en él clic en él clic en copiar y luego voy al espacio donde deseo pegar este texto y daré clic en el ícono del comando pegar clic en el ícono del comando pegar y ya está se habrá pegado el texto que había seleccionado previamente y de esa manera nosotros vamos a copiar el texto sí hasta aquí todos lograron hacer ese copia y pega del texto listo sí muy bien muy bien correcto correcto genial entonces si nos damos cuenta es simplemente seleccionar el texto usar el comando que necesite y luego usar el comando pegar ahora les pregunto ¿cuál es la diferencia entre cortar y copiar? a ver por el chat ¿cuál es la diferencia entre copiar y cortar? o si desean activar micro y explicarlo también pueden levantan la manito y se les cede la palabra ya a ver aquí lo voy leyendo ya imagino que es con la opción copiar la opción copiar tenemos dos textos iguales correcto al cortar se corta todo el texto copiar repite y cortar desaparece en copiar se mantiene el texto original copiar se queda en el mismo texto cortar remueve el mismo texto copiar repite muy bien correcto correcto pero así es cuando corta desaparece el párrafo al copiar se repite correcto entonces cuando nosotros cortamos no hacemos una copia del texto simplemente trasladamos ese mismo texto a otro punto en específico en cambio cuando yo copio duplico listo duplico realizo una copia de lo que haya seleccionado bien muy bien entonces muy bien veo que han notado muy bien la diferencia ahora si les comento algunos comandos para que ustedes puedan realizar estas funciones de manera más rápida si quieren por ejemplo cortar si quieren por ejemplo cortar que es lo que van a hacer van a presionar la tecla control más x si ustedes desean copiar van a presionar la tecla control uy perdón control más c y si desean pegar usarán la tecla control control más v ya está ahí están algunos atajos listo eso lo llamamos atajos atajos estos atajos atajos para el grupo portapapel estos atajos de aquí les va a permitir a ustedes optimizar su tiempo listo les va a permitir a ustedes optimizar su tiempo entonces de esa manera pueden ir trabajando más rápido ya saben si quieren cortar control x si quieren copiar control c si quieren pegar control u y vamos a hacer una demostración con todos estos atajos listo vamos a hacer una demostración texto de demostración o texto demostrativo muy bien aquí tenemos este texto demostrativo yo deseo ejecutar la acción de cortar que es lo que voy a hacer voy a seleccionar todo el texto voy a seleccionar todo el texto y en lugar de ir ahora al grupo portapapeles simplemente voy a presionar control x control x ya acabo de ejecutar la acción de cortar y ahora presionaré control v y acabo de ejecutar la acción de pegar si se dan cuenta es más rápido listo optimizan bastante el tiempo con el uso de estos atajos o con el uso de estos comandos entonces es el mismo procedimiento solamente que en lugar de ir y dar clic sobre la herramienta como tal van a presionar estos atajos control x para cortar control c para copiar control v para pegar todos lograron ejecutar este procedimiento con los atajos repito selecciono el texto selecciono el texto presiono control x presiono control x para cortar y ahora que ya ejecute la función la acción de cortar me voy al lugar donde deseo pegar este texto y presiono control v y ya está ¿bien? ya está ¿sí? todos todos muy bien genial y así es igual también para la función de copiar selecciono el texto ahora presiono control c voy al espacio donde deseo pegar este texto y presiono control v y se dan cuenta c duplicó como ustedes decían se repite o tenemos doble ¿no? muy bien ahora sí ahora sí miren lo que vamos a hacer a continuación ahora que ya hemos aprendido esas tres funciones vamos a ver otra función más que es la siguiente miren para ello déjenme primero ejecutar algunos cambios por aquí para que ustedes puedan ver el cambio como tal ¿bien? a ver ¿qué es lo que vamos a aprender? nosotros hace unos minutos hemos aprendido a copiar pegar acortar pero ahora vamos a aprender a copiar el formato ¿listo? vamos a aprender a copiar el formato ¿cómo copio yo el formato? ¿o a qué me refiero con formato? cuando yo me refiero a copiar el formato y lo voy a cambiar acá mejor texto con formato me refiero a lo siguiente miren si se dan cuenta este texto ¿qué tiene? este texto de aquí tiene negrita tiene tiene cursiva tiene subrayado tiene otro color de fuente o color de texto y supongamos que tiene otro formato entonces esto de aquí estas características que ven acá es el formato que está contenido en este texto o es el formato o los estilos que le hemos aplicado a este texto entonces puede haber ocasión se puede presentar la ocasión de que yo deseo copiar solamente el formato es decir quiero colocarle por decirlo así ¿no? esta misma ropa a este texto entonces ¿qué es lo que voy a hacer para colocarle esta ropa que tiene el texto con formato al texto sin formato? simplemente miren voy a seleccionar el texto voy a seleccionar el texto iré al grupo portapapeles iré al grupo portapapeles y ubicaré la opción que dice copiar formato clic en copiar formato clic en copiar formato y ahora selecciono o sombreo el otro texto que no tiene el formato ¿listo? selecciono todo el texto que no tiene el formato y ya está si se dan cuenta acabo de aplicar el formato que tenía la parte superior o que tenía el texto que se encuentra arriba al texto que se encuentra en la parte inferior de esa manera señores es como nosotros podemos copiar únicamente el formato no he copiado todo el texto solamente el formato solamente los estilos que haya aplicado en él llámese negrita cursiva subrayada color de letra bien repito una vez más selecciono el texto con formato selecciono el texto con formato luego de ello clic en la opción con el comando copiar formato clic en el comando copiar formato una vez que do clic en copiar formato ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sombrear todo el texto al cual deseo aplicarle el formato listo selecciono todo el texto al cual deseo aplicar el formato suelto o dejo de presionar profesor no se escucha listo a ver ¿sí me escuchan? ¿me confirman a ver por el chat por favor si es que me logran escuchar? sí se escucha claro ¿sí? ¿me escuchan claro? ¿sí? ya debe ser su internet estimada si es que me escuchan bajo salgan de la reunión y vuelven a ingresar ¿de acuerdo? salimos un momento de la reunión y volvemos a ingresar muy bien correcto correcto genial listo muy bien entonces de esa manera vamos a aplicar este comando que es copiar formato ¿hay atajos para optimizar el tiempo al momento de ejecutar esta función o esta acción claro que sí sería en este caso ahora voy a ponerlo por acá arriba copiar formato sería en este caso la tecla control más mayus más c ¿quieren? presiono la tecla control mayus c y a ver primero debemos de quitarle aquí el formato a esto vamos a quitarle el formato para que se desplande ya a ver ahora tenemos aquí el texto con formato presiono control mayus la tecla c las tres teclas a la misma vez y ahora control v y esta ay perdón y a ver para el pegado de formato a ver me parece que no salió un minuto y ahora y es que no le sale miren por ejemplo en mi caso no quiere pegarse con el tema de los atajos no le sale de esa forma lo pueden hacer de manera manual igual ¿listo? ahora vamos a ver a detalle el tema de las opciones de pegar para que podamos ver también con qué comandos podemos aplicar los diferentes tipos de pegada ¿ok? hasta aquí alguna duda antes de pasar al siguiente punto de pegar imágenes o copiar imágenes ya no encuentras copiar formato todo claro ya listo aurora no aparece la opción de copiar formato en el grupo portapapeles no no aparece eso ya qué comandos tienes en este grupo a ver mención en los comandos que te aparecen en el grupo portapapeles tengo en el grupo y luego las hojitas ya a ver en todo caso si es que no te aparecen vamos a ejecutarlo con las con los atajos mira para poner acá los dos atajos ya a ver mira si no les aparece la opción de copiar formato van a realizar lo siguiente van a presionar control magic c primero seleccionamos el texto por supuesto primero seleccionamos el texto luego control mayos la tecla c y luego control mayos la tecla v listo aquí están y les voy a dar los atajos y ya cuando ustedes quieran pegar el formato no lo pueden hacer solamente presionando control v listo si solamente presionan control v no va a suceder el cambio que es lo que tienen que presionar tienen que seleccionar el texto sin formato y presionar la tecla control adicional la tecla magic y la tecla v y ahora si de acuerdo si les voy a compartir estos comandos por el chat parece para que los puedan tener también en el chat del google si gustan para mi captura también un minuto por favor salió un poco movida ligera que aparezca ordenado pero salió un poco movida bien listo muy bien a ver ahora ahora vamos a ver lo siguiente ahora vamos a ver lo siguiente brinda un minuto por favor ahora vamos a aprender a copiar y pegar imágenes imágenes desde nuestro primero desde nuestro desde el internet de acuerdo desde nuestro navegador y luego vamos a aprender a copiar y pegar imágenes desde nuestro ordenador a ver comencemos con lo primero vamos a ver cómo copiar y pegar imágenes desde nuestro navegador cuál es el navegador más usado hoy en día google listo entonces nos referimos a google nos referimos a google a ver todos atentos aquí primer paso para copiar y pegar una imagen desde nuestro navegador desde nuestro navegador o llámese google cómo vamos a hacer para poder copiar una imagen desde nuestro navegador primero van a buscar imágenes listo van a buscar imágenes en el internet cualquier tipo de imagen imagen de cualquier índole por ejemplo yo voy a buscar imágenes de zapatillas imágenes de zapatillas y vamos a seleccionar cualquier par de zapatillas al azar cualquier imagen se me ocurre esta de acá si es que no desean esa pueden buscar otra por ejemplo aquí otro par de zapatillas y así pueden ir buscando la imagen que deseen copiar supongamos ya encontraron la imagen que desean copiar ya encontraron la imagen que desean copiar ¿qué es lo que van a hacer? van a dar clic derecho miren clic derecho sobre la imagen que desean copiar clic derecho se va a desplegar una lista de opciones y dentro de esta lista van a buscar la opción que dice copiar imagen copiar imagen darán clic en esta opción de copiar imagen clic en la opción de copiar imagen ahora vamos a ir a nuestro programa de Word ahora vamos a ir a nuestro programa de Word y presionaremos control V ¿listo? para optimizar tiempos presionaremos control V y ahí está miren ya pegamos ya copiamos y pegamos nuestra primera imagen ya copiamos y pegamos nuestra primera imagen repito repito ubican la imagen que desean copiar desde el internet yo ya la ubiqué es esta entonces clic derecho sobre la imagen clic derecho sobre la imagen y van a buscar la opción que dice copiar imagen publican la opción copiar imagen clic en dicha opción clic en dicha opción regresan a su ventana de Word regresan a su documento de Word donde están trabajando y van a presionar control V presionamos control V y ya está se habrá copiado y pegado la imagen que hayamos seleccionado todos hasta aquí todos lograron pegar una imagen en Word prueben con diferentes imágenes listo prueben con diferentes imágenes si muy bien correcto y ahora supongamos si es que aparece muy grande miren si es que aparece muy grande vamos adelantándonos un poquito si es que aparece muy grande la imagen que es lo que van a hacer cuando ustedes den click en la imagen fíjense que aparecen en las esquinas unos circulitos cualquiera de estos cuatro círculos presionen listo presionen mantengan presionados y arrastren hacia la parte interna de la hoja o perdón hacia la parte interna de la imagen es decir yo doy clic en imagen ubico uno de estos circulitos de las esquinas doy clic sobre él mantengo presionado y arrastro hacia la parte interna de la imagen de tal forma que voy reduciendo su tamaño listo y ya está ya reducir el tamaño de la imagen si desean lo pueden volver a ampliar con la acción contraria es decir ahora en lugar de arrastrar hacia adentro arrastrarían hacia afuera repito clic sobre la imagen miren para reducir el tamaño de la imagen clic sobre la imagen aparecen estos circulitos dan clic en cualquier círculo de las esquinas mantienen presionado mantienen presionado y arrastran hacia dentro listo arrastran hacia dentro para minimizar o reducir el tamaño y hacia afuera para aumentar el tamaño bien hasta aquí todo claro todos lograron cambiar el tamaño de su imagen me comentan si Antonio me dice que si genial Nelly de igual excelente Anthony Iván muy bien muy bien conforme conforme genial Velázquez muy bien ahora señores vamos a aprender a hacer esta misma acción pero desde nuestro ordenador que es el ordenador nuestra computadora computadora o laptop o equipo donde estemos trabajando listo a ver para ello para ello se les compartió a ver me va a aparecer aquí voy a dejar de compartir pantalla un minuto listo para ubicar el archivo primero y mientras tanto se les compartió el grupo de whatsapp lo que sería una serie de archivos que hice material clase 1 word dentro de todos esos archivos hay una imagen listo hay una imagen a ver ahora si vuelvo a compartir pantalla un minuto uy aquí no aquí ok un minuto por favor muy bien entonces ya están visualizando mi pantalla a ver me refiero a este archivo listo se les compartió un archivo denominado material 01 guión o quemática profesional básica listo ven aquí este de aquí entonces ese archivo descarguenlo abrimos todos el whatsapp web y descargamos ese archivo si es que ya lo han descargado me confirman con un like con un sí en el chat con un listo listo me van confirmando muy bien genial antonio katy stephanie anthony carlos maite casandra excelente excelente entonces muy bien veo que ya lo han descargado entonces si ya tenemos descargado este archivo ahora ubíquenlo dentro de su carpeta de descarga listo ubíquenlo en su carpeta de descarga cuando ya lo hayan ubicado en su carpeta de descarga van a hacer los siguientes pasos primer paso para copiar y pegar una imagen desde nuestro ordenador llámese computadora laptop pc listo primer paso ubicar el archivo a copiar es decir ubico la imagen que desea copiar ¿nos puede dar un tiempo para descargar los minutos? ah ya no lo han descargado correcto correcto ya listo dos minutitos entonces dos minutitos y continuamos con la explicación bien dos minutitos voy a dejarles por aquí el documento Word quienes no han apuntado los atajos por ahí para que puedan anotarnos bien mientras que esperamos unos dos minutitos bien o sea con lo que a mí me gustaría aquí adelante pero ahí se me imagina yo que cuidado con los micros por favor esto ¿quién viene aquí si son aquí ¿quién viene aquí? ya muy bien entonces ya estamos ¿verdad? listo a ver les comentaba entonces primer paso para copiar y pegar una imagen desde nuestro ordenador llámese computadora a hablar ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ubicar el archivo ¿listo? entonces ubico el archivo ubico el archivo una vez que lo he ubicado una vez que encuentro la imagen que deseo copiar voy a dar clic sobre él si ustedes gustan den clic derecho clic derecho y opción copiar ¿listo? clic derecho opción copiar clic derecho sobre la imagen que desean copiar y buscan la opción que dice copiar clic en dicha opción ahora van a su Word regresamos al documento Word donde estamos trabajando regresamos al documento Word donde estamos trabajando y presionamos control V ¿listo? y presionamos control V y ya está de esa manera acabo de copiar y pegar una imagen desde nuestra computadora desde nuestra laptop ¿sí? todos hasta aquí ¿todo claro? ¿todo lograron copiar y pegar una imagen desde su laptop computadora? profesor a mí se me ha descargado la clase 1 que dice interfaz de Microsoft Word y grupo portapapeles todo eso he descargado ya está bien sí está bien pero ese es el archivo Word también deben también deben de haber algunas imágenes son dos tres archivos los que les han compartido de la clase 1 este es el que está visualizando usted que es el documento Word sí 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 es eso ya pero aparte de este también se les ha compartido esta imagen debe haber otro archivo por ahí ya a ver revíselo caso contrario y me parece que la coordinadora les acaba de compartir el enlace la carpeta Drive donde están todos los recursos de la clase 1 pero vamos abrirlo por aquí aquí está el enlace mire ahí está el enlace en su chat del Google Meet da un clic sobre él se va a aperturar esta ventana y acá están los dos archivos el documento Word que es el que ha descargado este aquí es el que ha descargado y también está la imagen que es con lo que estamos trabajando en este momento aquí está la imagen también ¿listo? entonces en este momento estamos trabajando con la imagen ¿listo? en este momento estamos trabajando entonces son igual los dos archivos tienen que descargar los dos archivos tienen que descargar muy bien a ver me confirma si es que logro ubicar el archivo por favor ¿sí? sí sí profesor pero es en en otro en otro está en PDF ¿no? no está en imágenes está en imágenes así es el otro está en imágenes pero no 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 descarga la imagen ¿qué le aparece? no o sea con por dry pero cuando yo descargo por dry no aparece en mis descargas Acá la señorita me ha puesto Allá No, este Lo ha descargado pero no le aparece en la carpeta Descargas Exacto, sí, no me aparece Ya Sí me ha llegado, dice Recursos de la clase 1 Con un link, yo le doy click Ahí está, recursos clase 1 Ahí está material 1 de ofimática Y material 2 En el material 2 está el logo de la IT Pero No aparece A ver un momentito, de repente ha llegado No No, no, no Ya, donde aparece el logo que dice ITEC 1, 2, 3 Arriba hay 3 puntitos, ¿verdad? Sí Ya, dé click en los 3 puntitos Y se va a desplegar toda una ventana Ahí dé click en opción descargar A ver Ya Ah, ok Ya Y ahora me voy a descargas Claro, y ahora va a descargas No Pero sí lo tengo en la barra inferior Dice abrir, mostrar en carpeta Y lo podemos llevar a la De click en la carpeta Sí, exacto De click en mostrar en carpeta Ya Ahora copiar, ¿verdad? Sí Y lo copio al escritorio Al documento de Word Ah, ya, ya Al documento de Word Donde yo estoy trabajando Correcto Ya, profesor Muchas gracias Ya, listo Muy bien Entonces Ahora repito lo de Cómo descargar la imagen Muy bien Entonces de esa manera Vamos a copiar y pegar imágenes Desde nuestro ordenador Ya sea nuestra computadora O nuestra lag Bien A ver Explico lo de descargar la imagen Y paso ya A cerrar Con la sesión del día de hoy Bien Para descargar una imagen Miren Para descargar una imagen Simplemente Simplemente Estamos aquí La coordinadora Nos comparte el enlace Dan click en el enlace Miren Voy a ubicarlo por acá Click en el enlace Apertura En la ventana del Google Drive Les va a aparecer De esa forma Ubican los dos archivos A descargar Que sean los descargados Uno por uno Sino todos juntos Si ubican uno por uno Van a fijarse ustedes De que en la esquina superior A ver En la esquina superior Uy Ya Ahora sí En la esquina superior Derecha De cada elemento Hay tres puntitos Den click en esos tres puntitos Click en estos tres puntitos Se va a desplegar Toda esta ventana de opciones Y ubican la opción Que dice descargar Por lo general Se encuentra siempre En la parte inferior Click en la opción De descargar Y ya se estará descargando Por lo general También de manera usual Siempre aparece el archivo En su carpeta de descargas Si no Si es que no lo llevan a encontrar Simplemente Dan click en este archivo Y dan click en la opción De mostrar en carpeta Y ya está ahí Los va a dirigir En este caso A la carpeta Donde se haya guardado La descarga Revisada Bien Muy bien Ahora sí Les explico lo siguiente Les explico lo siguiente Todos los que han descargado Este archivo Y los que no Tienen que descargarlo Este archivo Que encontramos aquí Compuesto por tres hojas Y cinco actividades Son actividades Que van a desarrollar Ustedes Poniendo en práctica Lo que hemos desarrollado Lo que hemos aprendido El día de hoy ¿De acuerdo? Es un material Que como les explicaba Al inicio del curso Nos va a permitir Consolidar los conocimientos Que hemos adquirido Llámese poner en práctica Todos los comandos Todos los atajos Todas las herramientas Que hemos revisado El día de hoy En nuestra primera clase ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué actividades tenemos? Actividades bastante sencillas Que nos van a permitir Fortalecer nuestros conocimientos Miren Primera actividad Están paso por paso Cada actividad Vamos a hacer uso De los comandos Van a copiar este mismo texto Tres veces ¿Listo? Van a copiar este texto Tres veces Luego Van a usar Los atajos Control C Y Control V Para copiar este texto Aquí arriba Se les sugiere Que lo realicen Con los comandos La parte inferior La misma actividad Pero con los atajos Luego La actividad tres Copiar imágenes ¿Listo? Bueno aquí Aquí no debió aparecer Esta imagen Pero ya Aquí debieron haber copiado La imagen Vamos a borrarlo Ya Ahí van a pegar la imagen Actividad cuatro Copiar y pegar formatos Lo que veíamos Con Control Mayus C Y luego Control Mayus V O si no Con los comandos Y finalmente Copiar una imagen Desde la carpeta De descarga O desde la computadora ¿Qué imagen? La imagen que se les compartió Que está denominado Lleva el nombre de Material uno O filmática Profesional Básica ¿Listo? Lo copian Y lo pegan Nada más Si desean Pueden cambiar su tamaño Pero como les digo Ya esta actividad Es una actividad Netamente de Reforzamiento Y esto es una actividad Práctica Para que ustedes puedan Reforzar Todo lo que hemos visto El día de hoy No la van a enviar ¿Listo? Es una práctica No calificada Así que no la van a enviar Solamente es para Que pongan en práctica Todo lo que han Aprendido Muy bien Entonces Ahora sí Voy a compartir Pantalla De la PPT Para ya dar Cierre a nuestra clase Del día de hoy Muy bien A ver Recapitulando Un poco De lo que habíamos visto Recuerden Ahí están los comandos Un minuto Ya Muy bien Les venían comentando Recapitulando Lo que hemos visto El día de hoy Ahí tenemos Parte de los atajos Que hemos usado El día de hoy En nuestra sesión De clase Tenemos el atajo Del control C Para copiar Control V Para pegar En este caso Saben que queda Esa actividad práctica Listo Esa actividad práctica Del archivo Word Donde van a poner En práctica Todos los conocimientos Que hemos adquirido En la sesión Del día de hoy Llámense En este caso Hacer el recorrido Por toda la interfaz Del programa De Microsoft Word Hemos revisado Hemos conocido Cada una de sus partes De sus elementos Hemos conocido Cuáles son sus nombres Cuáles son sus funciones Y dónde los podemos Encontrar También hemos visto El grupo Cortapapeles Y a partir de este Pues hemos compartido Diferentes Atajos Que nos van a permitir Optimizar el tiempo Al momento De trabajar Con esta herramienta Como lo es Microsoft Word ¿De acuerdo? Entonces Todos estos conocimientos Todos estos aprendizajes Que nos llevamos El día de hoy Los vamos a poner En práctica Ahí En ese archivo De Word Que les va a permitir A ustedes Conosibilidad Y poner en práctica Todo lo aprendido ¿De acuerdo? Entonces Cierro con esta última pregunta Coméntenme por el chat Del Google Meet Por favor ¿Cómo se han sentido El día de hoy? ¿Listo? ¿Cómo se han sentido El día de hoy En su primera clase? Tal vez Asustados Nerviosos Felices Contentos Alegres Entusiasmados Con bastantes energías Así como iniciamos Con energía Tenemos que terminar Con energía ¿Listo? Con la energía A tope Como dicen Muy bien Entonces Igual Recuerden Las clases Si es que por ahí Se perdieron Algún punto De la clase No escucharon bien Un poco Interferencia Mala señal Porque puede pasar La grabación Se les va a compartir ¿Listo? En el transcurso Del día de mañana Me parece Que se comparte Que se comparte el link De la grabación Ya les voy a explicar Más detalles De la coordinadora Para que ustedes puedan Revisar la clase Grabada Bien Excelente Me da gusto Entonces que se hayan Sentido muy bien En su primera clase En curso de ofimática Igual A mantener esa actitud Y a mantenerse atentos Que es como los he visto El día de hoy ¿Listo? Hoy los he visto Todos muy atentos Muy entusiasmados Con aprender A mantener Esas ganas Y esas energías Muy bien Sí, con entusiasmo Exacto Con entusiasmo Igual A tope También ¿Listo? A tope Muy bien Entonces Con eso estaríamos Terminando nuestra Primera clase Del día de hoy Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Y nos vemos El día miércoles En nuestra segunda clase Del programa de curso De ofimática básica Muchísimas gracias Nos vemos Nos dejo ahora sí Con la coordinadora Para que pueda darles Algunos últimos detalles Muy bien Segundo